vamos a la expectativa todavía de lo que pasó en perú hasta ahora hasta ahora ha ganado la candidata keiko fujimori a la tercera bala vencida con un margen muy estrecho y déjenme decirles para adelantarles un poco mi comentario es todo indica que ella va a ganar todo indica que ella va a ganar pero pero es una cosa curiosa lamentable triste más del 80% de la nación peruana votó contra keiko se está salvando keiko por el voto clase media el voto de lima capital y lima provincia se está salvando por eso pero en la mayoría de las regiones del perú votó en contra de keiko fujimori es decir los pobres para usar un término sociológico no se sienten interpretados en keiko fujimori quizá el recuerdo de su padre como decía vargas llosa y yo lo dije por cierto mucho antes que vargas llosa en perú tenían dos opciones había que votar por la menos mala pero no que fuera buena sino la menos mala que en este caso en este caso fue la señora keiko pero repito un margen muy pequeño 50,2 eso pudiera cambiar en el día de hoy solamente que hay un agregado a favor de keiko en el exterior en el voto peruano en el exterior la paliza contra el señor castillo fue terrible terrible y eso creo que le va a dar más ventaja a keiko pero bueno esperaremos los resultados en méxico por su parte los aliados en contra del presidente andrés manuel lópez obrador han lo ganaron pero perdieron la mayoría calificada es decir va a venir un congreso interesante en méxico un proceso con muchas irregularidades hasta una parte que le tiraron dos cabezas en una mesa electoral el problema del narcotráfico de la delincuencia que manda en méxico y en perú también por cierto hubo sus problemitas con la gente del partido de pedro castillo que también andaban en una